hola amigos pues si este vídeo este va a ser yo espero que sea rápido rápido con la información que se les va a dar es para poder obtener una moto en itálica es como que lo más lo más práctico lo más sencillo que hay yo la verdad tengo una pero este bueno yo les voy a comentar también como lo obtuve y como pude yo pagar esa moto sin intereses eso es lo más interesante entonces este para no hacer más largo el vídeo les voy a decir cómo hacerle bueno pues mira lo primero que tienes que hacer es checar que moto vas a adquirir si ya viste que itálica tiene hasta motos eléctricas y todo ello pero bueno le te voy a dar bueno a mí me gustan mucho las las chopper y aquí vamos a irnos al apartado de chopper vamos a ver cuánto cuesta la tc 250 que es como que lo más este in que todo el mundo quiere y bueno aquí vienen sus especificaciones su ficha técnica en su motor de cuatro tiempos cilindrado 50 que sea te permite usarla en cualquier este carril si vas a la ciudad carriles centrales entonces vamos a darle aquí a comprar ahí está la moto y dice que en total te cuesta o bueno en efectivo la moto esta moto la tc 250 te cuesta 42 mil 999 pesos de 52 mil 999 pesos bueno eso se me hace como que una grosería pero bueno vamos a ver cómo cómo está el asunto aquí dice que te la puedes llevar a 12 meses de intereses de 3 mil 583 pesos al mes y éste si te la llevas a crédito son 530 pesos semanales si a 154 semanas si pagas si das un pago inicial de 8 mil 300 pesos aquí es donde está el el este el detalle con estas motos y con mucha gente que he visto en vídeos que que dicen que como obtener la moto y que pagas a capital y todo ello bueno sí sí puedes pagar la capital puedes sacarla así si tienes tu crédito puedes pagarla a este te la dan a veces te piden un este un pago inicial y te dejan sacar la moto si tienes un historial bueno pues te la dejan sacar sin ningún problema no no te tienes que dejar nada y puedes ir la pagando a capital pagar la capital es de que vas dando tus abonos y no se juntas unos tres mil cuatro mil pesos y pagas tu abono y te y vas a que te autorice en el pago capital de esos cuatro mil pesos y va bajando los intereses de la moto hasta lograr los 42 mil 900 esa es la teoría sí pero ese es el problema con este con esta este tipo de financiamiento ahora vamos rápido aquí son 530 pesos por ciento cincuenta y dos semanas da un total de 80 mil 560 más los 8 mil 300 que dejaste de inicio si haces tu pago en teoría tienes que cubrir esa esa cuota de 88 mil 860 pero si te vas a todos los plazos ahora que es a lo que es a lo que va a esto la mejor manera de obtener una moto en esta tienda yo creo que en cualquiera es saber utilizar tu financiamiento si tienes una tarjeta de crédito de cualquier otro banco inclusive de banco azteca este puedes ir solicitar la moto y pagar la cosa pagas el total de la moto 42 42 999 y te la dan te dan tu factura original sellada y todo el rollo y ya vas pagando este los 3 mil 583 pesos que es en teoría a 12 meses a veces las tarjetas de crédito te permiten este sacarla a más tiempo me parece que la más la un estándar son 18 meses entonces si dividimos los 42 mil 999 pesos por entre 18 meses estarías pagando al mes 2388 pesos y ya tienes una moto ya tienes esta moto obviamente pues tienes que trabajar le junte la lana y hacer lo propio para poder pagar la motocicleta esa sería la manera más fácil de sacar la moto si o sea no te no te enfrasques en que tienes que pagar la moto en este en pagos chiquitos porque si no te va a hacer una lana ahora el ir pagando los para los abonos chiquitos pues si si te da esa ventaja de que vas contando poco a poco más pagando el producto pero hay días hay momentos que no 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 te va bien o te llegas a enfermar o sucede x o y situación aguas porque si no pagas obviamente esos intereses se van sobre interés sobre interés sobre interés y cuando menos sientas tómala ya no vas a poder pagar esa moto a pagos chiquitos a buenos chiquitos a ver vamos a hacerlo con la la rc 150 la rc 150 pues bueno es un modelo que es también muy económico es muy es muy luchón para trabajo para travesía para lo que tú lo necesites y tiene un costo de 27 mil pesos punto es exactamente lo mismo todas las motos aquí en la página de itálica te dan un presupuesto estándar por así decirlo cuando tú llegas a la tienda pueden ser 26 mil 999 más menos dependiendo este la tienda a la que la vayas a sacar y también el estándar si el estándar de cotizar que te cotizan los vendedores porque acuérdate que los vendedores también se llevan este su ganancia y pues bueno eso es su chamba no y está bien están haciendo lo correcto no aquí hay una sucursal entre el manalco donde hay un vendedor que le dicen jerry este jerry si llegas a ver este vídeo saludos este es una persona muy confiable realmente te puede traer la moto que tú quieras me parece que en algunos productos y cobran flete pero él hace todo lo posible porque no sea así entonces este aparte de te pone promociones deja que la máquina te haga lo suyo pero siempre busca el beneficio para ti en caso de que quieras tener la moto entonces por ahí si si te animas y quieres realmente este sacar la moto búscalo y dile que vas de parte mía semanas ahora aguas con esto también debes de tener mucho cuidado en lo siguiente todas las motos cualquiera de las motos de itálica te la venden a un precio más aparte su seguro igual te los cobran este en algunos chiquitos y también te cobran sus intereses por hacer esa ese movimiento también hay que tener mucho cuidado a veces que te cobran los cascos a veces los cascos no son este gratis regularmente todas las todas las motos te las dan con un casco de jicarita de ese de cachucha ese en teoría no tiene ningún costo pero en muchas ocasiones si te los cobran entonces debes de tener mucho cuidado con con qué es lo que está pasando en la pantalla o sea tú como usuario que te vas a acercar a comprar una motocicleta de itálica tienes que acercarte a la pantalla y ver qué está sucediendo ahí vale para que no te aumenten de más o no te estén estafando de cierta forma ahora si estas estas motos regularmente todas sus refacciones son económicas yo digo que son como los bolillos o sea de a diario sacan refacciones para estas motos pero pues si este en algunas en algunos modelos hay que buscarlas o solicitarlos para que vengan a los exit vale esa es la manera correcta de bueno no muy personal de sacar una moto vale y bueno puedes disfrutar de cualquiera de estas sin ningún problema si solo si logras entender cómo funciona tu cariño y bueno si logras entender un poquito esto que esta información que te acabo de dejar este puedes sacar cualquier moto que tú desees la moto que tú quieras la puedes sacar y no vas a tener ningún problema lo que sí te recomiendo es de que nunca de los nunca de los jamás este atrases con los pagos de esas de esas motos a veces en el siguiente vídeo te voy te puedo apoyar con mi experiencia en cesit que son los centros de atención para que tú llevas a tu moto te hagan activa la garantía que contiene todo ello pero yo creo que eso va a ser para el siguiente vídeo entonces este la información para obtener una moto de itálica es esta espera y te sirva y puedas compartirlo con alguien que está a punto de comprar una moto pero independientemente del modelo que vaya a elegir denle más prioridad a cómo la vas a pagar sale entonces nos vemos en la próxima cuídense mucho nos andamos viendo en el siguiente vídeo ¡Gracias!